Don Edgardo Melgar, buenas, un placer saludarle. Es el pueblo de Patuca que se cansó de tanta casaca usted. Les hicieron tantas cosas, les hicieron tantas promesas con el proyecto hidroeléctrico que ninguna se les ha cumplido. Ahora tienen un proyecto fotovoltaico que produciría 50 megas y el alcalde dice, no pasa mientras no nos cumplan los requisitos a cambio de que... Ustedes hasta estos momentos, alcalde, don Juan Colindri, buenas tardes, un placer saludarle. No han recibido ningún cano de compensación por tener el Patuca 3 ni por este proyecto fotovoltaico. No tenemos ningún cano de compensación y ahora viene el proyecto fotovoltaico que tampoco nos quieren dar un beneficio para el municipio. Si se quiere instalar una planta generadora, una planta solar para ahí, los que licitan proyectos y todo, tienen que tomar en cuenta las municipalidades, que las municipalidades viven de impuestos. Es el municipio de Patuca donde conviven más de 70 mil personas que hoy reclaman beneficios sociales por los proyectos que aquí se desarrollan. Así son las cosas, don Edgardo Melgar, así se las cuento. Oscar Valdez Noticiero, hoy mismo, Olancho. Oscar Valdez Noticiero, hoy mismo, Olancho.